En este momento, en un par de semanas más, empezará a funcionar oficialmente, pero ya empezamos una etapa, un periodo, digamos, preparatorio de funcionamiento del Consejo Asesor, que velará por todo el proceso de instalación del canal público. Como sindicato de periodistas del Paraguay, que trabajamos la comunicación, trabajamos la noticia, trabajamos todo lo que tiene que ver con los procesos de ida y vuelta de la información, estamos poniendo a disposición toda esta capacidad que tiene el gremio, al igual que las otras organizaciones, para que finalmente la televisión pública se convierta en una herramienta de la población y que no esté al arbitrio de ningún poder político. Es el concepto de lo que significa el sistema de medios públicos del Paraguay, no solamente Radio Nacional del Paraguay, sino también está incluido en este concepto la Agencia Informativa Nacional. Estos son procesos que van a llevar aproximadamente un año para que terminen siendo verdaderamente vinculados a proyectos públicos, o sea que la sociedad civil esté también manejando editorialmente estos medios. En gran medida el proceso presupuestario se deberá llevar por la propia gestión de los procesos. Estos serán medios que por su competitividad estarán trabajando igualmente en el mercado, al igual que otros medios, y por supuesto también con aportes que pudieran obtener a través de diversas organizaciones, tanto estatales como del mundo privado. En cuanto a informaciones, el concepto de lo público principalmente. Imagínense un canal de televisión, las radios y una agencia informativa en la que la ciudadanía tiene mucho que ver con la definición de su nuevo eje temático, su línea editorial. Yo creo que esa es la principal innovación por sobre la innovación tecnológica. Lo demás significa quizás la primera experiencia de transmisión digital de un canal, que me parece que es importante también para la historia, y propiamente el ser partícipes del proyecto de instalación del primer canal público en la historia. Hay un consejo asesor en este momento, y habrá un consejo directivo a partir de determinado momento, cuando se produzca la maduración de este proyecto hacia fines del año 2011, que estará determinando los ejes temáticos de la programación, y un equipo ejecutivo que estará bajando sus ejes temáticos en programaciones en sí. Entonces los criterios son criterios de interés público, criterios de fortalecimiento de la democracia, criterios de fortalecimiento de lo identitario, de la cultura, y por supuesto usar nuestro entendimiento también de lo cual lo podemos privar a la ciudadanía. Hablamos buen informativo, tendremos mesas de debate, y formatos que son importantes para confirmar esta tendencia de construir una comunicación pública. Fecha, 14 y 15 de mayo para la presentación de las programaciones, y aproximadamente 15 de agosto para la programación permanente y definitiva en las pantallas. El canal va a funcionar en un edificio ubicado en la calle Alverdi, en el centro, y tenemos otro sitio alternativo que se encuentra en Isla Abogado Luque, pero que tiene que ver más con producciones no perecibles, digamos, el canal diario, cotidiano, de aire, y en vivo va a estar ubicado en este sitio. Gracias. 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 Gracias.